Me parece significativo el aporte en la recuperación de la malla vial terciaria. Sonzón tiene casi 400 kilómetros de la malla vial para recuperar y aquí tenemos una muy buena oportunidad especialmente para fortalecer el tema en el corregimiento de los medios donde tengo 11 veredas con grandes dificultades. En el tema de vivienda, nosotros aquí para vivienda rural y urbana tenemos una oportunidad y lo vamos a complementar con los planes y proyectos que está adelantando el municipio, lo mismo que el tema con los jóvenes. Nosotros tenemos un proyecto de jóvenes comprometidos que está anexo al tema de solución universitaria y nuestra gran aspiración es complementarlo con Antioquia la más elevada a través de unos incentivos donde el municipio entrará a participar y tenemos la gran esperanza de que el departamento ahí también entre apoyar.